Manuel Linostrosa nos acompaña esta noche aquí en CNN Prime. Manuel, para que un sistema cualquiera pueda funcionar, también tiene que serlo sobre la base de la verdad, sobre la base de la credibilidad, sobre la base de la franqueza y de que no se haga trampa. Voy a entrar ahora al tema, bien siempre complicado, de las licencias de salud. El otro día conversábamos con el ministro de salud, el señor Mañalich, que también ha encomendado a esta comisión, ¿no es cierto?, hablar sobre esta materia, ver propuestas, y él señalaba datos que a nosotros nos llamaban tremendamente la atención, como por ejemplo que los costos por licencias médicas en el sistema de salud hoy día son enormes, casi de un tercio se gastan licencias de salud, y que en el sector público, por ejemplo, se multiplica por cuatro la licencia que se entrega en el sector privado, o se trabaja en pésimas condiciones y están sometidos a un estrés laboral tremendo en el sector público que obliga a la gente a enfermarse cuatro veces más que en el sector privado, o sencillamente hay más manga ancha para entregar licencias médicas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, efectivamente, este fue un tema en el que no logramos consenso en el periodo de la reforma pasada, porque se miraba por distintos ángulos de desconfianza, básicamente como una mirada de tratar de restringir beneficios y que paguen injustos por pecadores. Recordemos que si bien hay fraude y hay mucha manga ancha en el control, particularmente el FONASA, ya ha sido evidente que el control o la falta de control genera un aumento de gastos que no se justifica epidemiológicamente. No estamos tan enfermos los chilenos, según nuestros indicadores, como para incrementarse tanto el gasto de licencias médicas, pero eso puede ser visto para algunas personas que sí están enfermos, que sí tienen licencia médica, el hecho de que estén pagando una suerte de ignominia en el trato público por personas que realmente requieren su licencia médica. O en el caso de las ISAPRE, que sí tienen facultad para controlar y que de hecho controlan, porque por lo menos la licencia laboral implica o está asociada al cobro que la ISAPRE cobra por el plan de salud, se va de alguna manera, tiene un incentivo económico a tratar de controlar. Aquí nuevamente hay personas que estando enfermas con ese exceso de control dicen, bueno, a mí la ISAPRE con tal de preocuparse de la rentabilidad de su seguro me corta técnicas e innecesariamente licencias médicas. Y tenemos casos de pacientes con cáncer en tratamiento que a los que se les ha cortado la licencia médica, ustedes han reportado. Entonces el punto es... Perdón que me tenga un segundo allí, porque allí también son médicos los que rechazan la licencia extendida por otro médico. Ahí hay también un conflicto entre profesionales que uno dice, a ver, ¿cuál es más válida? ¿Es la opinión de mi médico o del médico de la ISAPRE? Eso no ha sido posible modificar. No ha sido posible modificar hasta ahora. Y en base a la experiencia internacional que nosotros hemos analizado como universidad lo que los países de la OSD nos dicen, que son nuestros socios estratégicos ahora en esta organización de la OSD, es que es mucho más razonable separar las platas que financian prestaciones de salud de aquellas que financian los subsidios de incapacidad laboral por una parte o los subsidios maternales o de enfermedad del hijo menor de un año que en Chile los tenemos todos juntos ligados además al financiamiento de las prestaciones y que hoy día muy bien, como señala el ministro, constituyen aproximadamente un tercio del gasto total en salud. Que en la medida en que uno separa las fuentes de financiamiento y las separan organismos de control distinto, es más fácil para evitar problemas de fe pública que el beneficio de FONASA o ISAPRE digan, ah, el Estado está queriendo ahorrarse platas conmigo y me está cortando innecesariamente las licencias médicas. O la ISAPRE quiere ganar más plata con mi licencia médica, me la está cortando. Las aparta del financiamiento de prestaciones y del pago de cotización obligatoria en salud y busca otro mecanismo distinto, separando las aguas, para que se justifiquen técnicamente. Control de licencia médica electrónica, control y registro de los médicos que emiten para ver específicamente la cuantía. Hemos visto los casos que la superintendencia de seguridad social, que es otra superintendencia, fiscalizó, ¿no es cierto?, en 83 médicos e incluso ha presentado recursos a la justicia para que eso se haga sistemáticamente y no una vez cada cinco años. Se establecen criterios o protocolos clínicos para decir, efectivamente, un cáncer tiene tratamiento y requiere en su tratamiento reposo por un tiempo determinado, que podrá tener un fast track de aprobación si cumple con los estándares. Así como un resfrío común, sin complicaciones, no requiere estar dos semanas en cama. Por ponerte los ejemplos extremos, en que uno se protocoliza y, por lo tanto, se puede trabajar clínicamente esto. Otros mecanismos de control financiero, de las platas que se utilizan, porque recordemos que la licencia maternal y la enfermedad del hijo menor de un año no la paga el ISAPRE ni el FONASA, la paga el Estado con cargo a aportes de impuestos generales de la Nación, controlar que se gasten efectivamente esos dineros. En fin, hay una serie de mecanismos que se garantiza que mediante la separación de aguas puede ser mucho más moralmente aceptado por la ciudadanía el que se eviten los fraudes y abusos que sabemos que existen, pero al mismo tiempo se garantiza de quien lo necesita, el correcto otorgamiento del beneficio. Y creo que, de alguna manera, explorar eso en esta comisión de expertos también puede ser un avance que no fuimos capaces de obtener con el auge del año 2005. Ve en esta materia segunda, Manuel, tal vez un mayor consenso que tal vez en las primeras, a lo mejor lo de la ISAPRE, mucho más polémico que esto de la licencia médica y más consenso, ¿no? Tal vez porque se ha discutido un poco más ya desde hace bastante tiempo. Bueno, ya avanzamos en algo. De hecho, el ministro Erazo alcanzó a enviar un proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento al cual se pueden juntar los avances que en esta otra dirección alcancemos como incomisión que tiene que ver con incrementar las penas contra los médicos o profesionales que se vean involucrados en abusos o fraudes e incluso contra los mismos usuarios que se vean afectados o empresas a veces de papel que se constituyen para hacer un fraude al fisco con platas del Estado o aprobados con platas que hoy día van al sistema ISAPRE. Yo creo que efectivamente ya hubo un avance que ahora se podría profundizar y armar una estructura legal con esta separación de roles y funciones que permitan garantizar que los beneficios le llegan a quien corresponde y a los que abusan tengamos que aplicarle las máximas penas de nuestros sistemas de control. Creo que ahí también hay un nuevo espacio de avance. Ahora, no así o va a ser tal vez polémico en el subsidio o en la extensión del postnatal, por ejemplo. Que ustedes ven que hay dos roles en juego. Por un lado está la protección de la maternidad y del cuidado del niño que toda la recomendación técnica indica que hay que extender el postnatal para estimular la lactancia a lo mínimo seis meses. No obstante, la recomendación de lactancia adecuada es hasta ojalá dos años de duración por las externalidades positivas que genera en cuanto al desarrollo neurológico del niño, en cuanto a la alimentación más sana, la prevención de enfermedad en los primeros años de vida. Pero ustedes ven que eso se contrapone con otras políticas como es la empleabilidad de la mujer y el rol de equidad de género que es tan complejo también de equilibrar. Sabemos que una generosa extensión del postnatal sin otros mecanismos de flexibilidad o compensación regulatoria podrían ser un beneficio para los niños pero un perjuicio para la empleabilidad de la mujer que es tan importante si queremos sobre todo fortalecer la clase media y salir de la pobreza en los sectores donde la mujer es jefa de hogar. Compatibilizar ambos aspectos es lo más complicado de eso. Sin duda vamos a profundizar pero vamos a ir a la pausa y luego volvemos precisamente con ese tema con el postnatal que también está haciendo noticia durante estas últimas horas. ¡Suscríbete al canal!